No me digas la verdad Yo me quedo con el cuento Me niego a imaginar Que destrozas lo que siento Tu mirada iluminada Como la primera vez Ya no importa qué perder Mi camino va contigo Como agujas de un reloj No me sueltes por favor Si me vuelves a encontrar Háblame de cómo has sido Tratando de escapar Del dolor y del abismo Tu mirada iluminada Como la primera vez Ya no importa qué perder Mi camino va contigo Como agujas de un reloj No me sueltes por favor 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 No me sueltes por favor